General Felipe Ángeles, así se llamará el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la base aérea de Santa Lucía y será administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su discurso como comandante supremo de las Fuerzas Armadas en el marco del centésimo cuarto aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Este nuevo aeropuerto va a estar administrado por la Secretaría de la Defensa. La renta, los beneficios del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía van a ser transferidos a la Secretaría de la Defensa para fortalecer las finanzas de esta institución. Pero ¿quién fue precisamente el general Felipe Ángeles? Le cuento rápidamente. Este general villista nació en Hidalgo en 1869. Se instruyó militarmente los Estados Unidos y Francia, lo que le valió que Francisco I. Madero lo llamara para ser parte de su gobierno tras estallar la revolución. Después del golpe de Estado al gobierno de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta decidió perdonarle la vida por el alto prestigio que tenía al interior del ejército y tras encarcelarlo por un tiempo lo mandó en una comisión especial a Francia. El general Felipe Ángeles también peleó junto a Francisco Villa en la toma de Zacatecas durante la dictadura porfirista. Durante el evento de ayer, López Obrador destacó que cuenta con un presupuesto de 3 mil millones de pesos para la modernización del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. En él se contempla una nueva terminal aérea y ya se tiene espacio. Y por otra parte, no descartó a mediano plazo la construcción de un cuarto aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo, para lo cual se cuenta con 900 hectáreas. Donde está, por ejemplo, el hangar presidencial y es la base también del ejército, todo ese espacio se va a convertir en una nueva terminal en el aeropuerto Benito Juárez. Se van a mejorar las pistas, moderno, funcional, más eficaz.